Nadie vos crees, sos presidente, pero también si **** quieres, ¿qué **** vas a tener? La guerra fue una farsa. El enemigo instaló un cuartel. Aquí jamás ha habido pandilleros y los que se han llevado son unos jóvenes trabajadores. Pasaban desde la carrera, como cuando uno va sobre un salta cuerda. Sí, ya como a la una de la mañana que estaban matando a los niños. Voy a hacerme plenamente responsable por el material que ustedes están a punto de ver. He dudado muchísimo si exponer o no este informe. Cuando llegué a este lugar tenía una idea, más o menos. Cuando me fui, tenía otra totalmente distinta. ¿El ejército es bueno y los guerrilleros son malos? Bienvenidos a este informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya les digo, mi nombre es Raquel Marquez Chica. Somos descendientes de las personas que fueron masacradas en este lugar. Como pueden ver acá, pues, este como mural significa que fueron decenas que fueron masacradas a través del conflicto armado. Tenemos a la única sobreviviente Que solo fue Rufina Maya Sobrevivió en el momento que ella se pudo Salvar, pero sobrevivientes Son todas estas personas que ahora Dependemos de las personas que fueron En este lugar, yo soy de la familia Marquez, chica, acá tenemos La familia de nosotros Está acá Acá, esta es la familia De nosotros A nosotros nos matamos toda esta familia Bueno, Rufina Maya lo que decía que El 11 de diciembre del 81 Trajeron a toda la gente a este lugar Este con engaño, para dar consulta médica Que les iba arriba de la Cruz Roja Toda la que pudo salir, salió Y luego comenzaron a separar las personas Mujeres aparte, niños aparte, hombres aparte Unos que otros y otros que se quedaron Los que se quedaron Fueron los que murieron De aquí del lugar Por ejemplo, Rufina Maya Ella ya estaba pues, como dice En la línea Pero como todo es permitido por Dios Yo así se los digo Y siempre se los he dicho a ella Cuando ella todavía vivía Porque ella ya murió Él dejó un grupo de mujeres organizadas Para que siguiéramos el proceso Que ella tenía Yo no lloraba Yo allí solo rezaba y rezaba A Dios que me diera fuerte Que me diera valor Y decía yo Dios mío Y dije Y ya como a la una de la mañana Que estaban m***ando los niños Porque los niños los m***aron por la noche Con ellos los gritos eran a la noche Gritaban ellos Mamita, Rufina Ella había sido medio dormido A ver cómo, ¿verdad? Este, caminé como las culebritas Dice En medio de las patas del ganado Y llegó un palito de manzana rosa Y ella gachó la rama Y se cubrió los pies Desde allí pude escuchar Cuando gritaban los niños Que decían Mamita Rufina Lo están m***ando Mamita Rufina Lo están m***ando Ella deseaba venirlos a salpar Pero a la misma vez Tenía miedo Porque la iban a m***ar a ella también Pero ellos gritaban Mamita Rufina Los están m***ando Los están m***ando Con balas Con cuchillos Era la tribulación de ellos Que gritaban los niños Yo conocía a Rufina Maya La sobreviviente Y esa señora Tenía tanto dolor Imagínate Bueno, ustedes que fueron M***ando Mil una persona documentada Mil una Mil una Entre 300 y 400 niños Que los metieron a la panadería del pueblo Los rociaron de bala Y después les tiraron granadas incendiales Y a Rufina me dijo algo Que a mí me impactó Porque yo soy papá Me dijo Entre los gritos De todos los cientos de niños Yo reconocí los gritos de mis hijos Y jamás se me van a borrar de la memoria Esa Rufina Que murió después Creyó en el FMLN Allí fueron encontrados 146 restos de niños En los 146 6 adultos Y en los 6 adultos Pues iba una mujer embarazada A ella después Que las m***as Le pusieron una piedra De molera Este estómago Fue encontrada a este lado Los 5 ancianos Adentro de la iglesia Y los 140 En el convento Bueno Este Rufina Maya decía Pues que todas las mujeres Las mujeres fueron masacradas De Israel Márquez El líder de la comunidad Fue el mismo Que convocó Que convocó A todas estas personas Que saliera a este parque Y luego pues comenzaron Las mujeres fueron M***as Por grupos Las niñas fueron M***as en los cerros Tenemos este Cerro Candil Cerro Chin Y el cerro Este otro Le llamamos el cerro de la cruz La llevaron Y ahí fueron M***as Y luego fueron M***as Pero lo que les quiero decir Que este masacre Lo hicieron a la gente En sangre fría La gente no estaba peleando La gente no andaba Con armas La gente no andaba con nada Fue un engaño Que les hicieron Los hombres fueron sacados Durante 3 Los tuvieron durante 3 días Acá en la iglesia Y fueron Sacados Atados De pies y manos Y luego fueron llevados A la calle principal La calle que está ahí Ahí los pusieron Todos boca abajo De venir el ejército Y se paraban En el cuello de ellos Corriendo Para el parque Porque acá pues Fueron mucho Aquí entraron 5 batallones Comandados por Coronel Domingo Monterrosa Barrio El informe que le dieron A la fuerza armada Que es una zona Conflictiva Una zona de guerrilleros Y donde estaba preparando La guerrilla Era en Guacamaya Porque fue la primera masacre El 15 de octubre Del 80 Entonces convocan A toda la gente Que saliera gente A este lugar Porque para ellos Toda era guerrillera Pero en realidad Aquí era gente civil Gente campesina Que trabajaba Más que todo La tierra Pues yo lo digo esto Porque mi familia De aquí era Perdí familias En este lugar Mi mamá de aquí era Lo único que lo fuimos Antes de esta No sabía No sabíamos que estaba pasando Yo iba a las balaceras Y todo eso Pero yo no entendía Que si era que Los estaban Más que estaban haciendo ¿Quién ordenó Esta más Más que ordenó El coronel Domingo Monterrosa Barrio Que andaba Él era el que andaba El batallón En la casa Hermanos De unos malos Compañeros De unos malos Salvadoreños Que ellos Engañados Que ellos Les pasaron Por aquí Por la mente Les contaron Cosas Les contaron Que iban a hacer Castillos en el cielo Que se los iban A conseguir A costa De llevar En la mano Un fusil Para poder Conquistar El poder Y que ustedes Saben Mejor que nadie Que esa es La peor mentira Que le pueden decir A un hombre Y especialmente A un hombre Salvadoreño Tan trabajador Tan honrado Y tan valiente Como es Nuestro pueblo El Atalaca Jueve Entrenado En Escuelas Américas Junto con este señor El coronel Domingo Monterrosa Pero venía Acuerpado Con Eran cinco Batallones Los que se ubicaron Para destruir Toda la gente Que había quedado Aquí en el Mozote Y en todo Cacerío Por eso Cuando oigan Decir ustedes El masacre El Mozote Y Caceríos Aledaños Es porque De todos los Caceríos Sacaron gente Porque a Marquitos Díaz Que era el que Él iba a sacar El permiso A la brigada Allá a San Miguel Para comprar Víveres Traerle allá A la tienda Para él Venderle a la gente Aquí Le dijeron A los tres Viajes que él echó Le dijeron Mirad Y que le dijeron Vos los vas a reunir La gente del Mozote Le dijo Y mirar Le dijeron Ya la tengas Le dijo Todas reunidas Los avisas Le dijo Porque les vamos a ir A dejar víveres Le dijo Porque esa gente No ha colaborado Con la guerrilla La que se ha quedado Díqueles Los que se fueron Sí Díqueles Fueron colaboradores Con la guerrilla Pero ellos no Díqueles Les vamos a llevar Víveres Díqueles Decirle Que ellos no piden Por ropa Que no piden Por zapatos Que no piden Por nada Que todos Les vamos a llevar Vaya ¿Qué fue lo que Le trajeron? Bala Y cuchilla Bala Y cuchilla Hemos dudado mucho Poner este tipo De material Porque Yo me crié Escuchando Que el ejército Es bueno Y que todos Los demás Son malos Y esto Me puso En una situación Muy difícil De entender Y de creer Cuando el nuevo Presidente De la República Nayib Bukele Asume Dio a conocer Su primer orden A través de Twitter Que decía Lo siguiente Se ordena A las Fuerzas Armadas Retirar de inmediato El nombre del Coronel Domingo Monterrosas Del cuartel De la Tercera Brigada De Infanterías En San Miguel Una orden Una orden Que fue ejecutada De inmediato Y que por supuesto Generó El levantamiento De muchos militares Que inmediatamente Empezaron a amenazar Literalmente Al presidente De la República Que recién Había Asumido Nayib Bukele Que el pueblo Te ha elegido Y como pueblo Sos presidente Pero también Si eres Que eres Que eres Que tener Y claro Porque la gente Cree que El ejército Sería incapaz De matar civiles Acá Este la gente Bueno Claramente No había un liderazgo Que era muy positivo En aquel momento ¿No? Presidencia ¿De quién estamos hablando? Estaba la Junta Revolucionaria De Gobierno Álvaro Magaña Napoleón Duarte Cristiani En los acuerdos de paz El FMLN Que pasó No solo En la guerra Completa Utilizando la masacre Para conseguir fondos En el extranjero Y luego Al terminar la guerra Electoralmente Pasó Cristiani Flores Saca Y luego Llega el FMLN Hoy si viene Hoy si viene La restauración Hoy si viene La verdad Hoy si viene La reparación Para las víctimas Hemos aceptado Hemos aceptado Que en el caso nuestro Hemos tenido gestas gloriosas Durante ese periodo Pero también cometimos errores Pero ya Para nosotros El pasado quedó atrás Gobierno de verdugos Y traidores Hemos cometido Algunos errores Pero El pasado quedó atrás Mientras la gente Desgarrada A todos esos gobiernos Anteriores Les pedían justicia Me solidarizo Con el sentimiento De pérdida Irreparable Que tienen Los familiares Y los sobrevivientes De las víctimas De esta Más Por esa Más Por las Aberrantes Violaciones De los derechos Humanos Y por los abusos Perpetrados En nombre Del Estado Salgabreño Pido Perdón Yo voté por Mauricio Funes Que nos engañó Todo pues Menos que la mayoría De aquí han de haber Votado por Mauricio Funes También Y vino a llorar Acá Y se secó Las lágrimas De cocodrilo Y Y mintió Y no hizo nada Por esa Y por las Adelantes Violaciones De los derechos Humanos Y por los Perpetrados En nombre Del Estado Salgabreño Como Presidente De la República Y Comandante General De la Fuerza Armada Pido perdón A las familias De las víctimas Y a las comunidades Vecinas A quien estás Escuchando es Mauricio Funes Ex-Presidente De la República De El Salvador Hoy Prófugo De la Justicia Por ladrón Por traidor Una persona Que nunca más Va a pisar El suelo Salvadoreño Cuando el Presidente Funes Viene a este Aquí al Cantón El Mozote Le hizo ofrecimiento De muchas cosas ¿Cumplió él Con lo que le digo? Él no cumplió Siempre se me dijo Es que Mauricio Funes No es de la FMLN Voy a hacer un breve paréntesis Porque esto se va a poner Más duro Díganme hasta ahora Qué les parece Cómo lo ven Díganme qué opinan Cómo lo están viviendo Si coinciden conmigo Sé que esto va a generar Mucha polémica Es muy duro Lo que viene Por eso antes Quiero agradecerles A todas las personas Que colaboran Con este proyecto Y hacen alguna Donación voluntaria En la descripción del video Te digo la manera Que vos podés colaborar También simplemente Suscribiéndote Compartiendo Activando la campanita Así podemos Encontrarnos en el chat Y dialogar Mientras estamos haciendo Este tipo de estrenos Por otro lado También gracias A la gente de Evolution Renta Service Y Casa Cruz Que fueron fundamentales En mi estadía En El Salvador En la descripción del video Te digo la manera Que vos podés contactarlos Por si querés De alguna manera Bendecirlos Contratando el servicio Que además Me lo vas a agradecer Continuamos Siempre se me dijo Es que Mauricio Funes No es de la FMLN Pero cuando En el 2014 Va a ganar Un comandante de verdad Un comandante guerrillero Líder de la CFPL Él sí Va a traer justicia Para el pueblo Y entonces yo dije Mauricio Funes Una especie de transición Que nos ayudó A derrotar arena Y dije bueno La verdad Es que estratégicamente Tiene sentido Mauricio Funes Le sirve para derrotar arena Pero hoy sí viene La verdadera justicia social Y no solo voté Por Sánchez Serén Hice campaña Por Sánchez Serén Hay un spot en YouTube Todavía donde yo le pido A la población Votar por Sánchez Serén No era como que había opción La otra era Norman Quijano Y la otra era Tony Saca Pero yo voté Por Sánchez Serén Hice campaña Por Sánchez Serén Le pedí a la población Votar por Sánchez Serén Gana el comandante guerrillero Líder de la CFPL El que iba a traer justicia Para todo el Salvador Incluyendo para los habitantes Del Mozote Y qué fue lo que pasó Nada Los avances En materia de reparación A las víctimas Son significativos Y reflejan La disposición Del gobierno salvadoreño De enfrentar Uno de los pasajes Más oscuros De nuestra historia Las mujeres Las dejaron Para segunda Primero Dejo Rufina Maya Que habían sacado Tuititos Los hombres De la casa De Alfredo Márquez Porque ahí estaban Todos juntos Con las mujeres Y dejaron Las mujeres encerradas Cuando sacaron Esos hombres Esa calle Era polvosa No había nada De cemento Los tiraron Todos En línea Toditos Y los manejaron De las manos De los pies Después los vendaron Y dijeron A pasar sobre De ellos Dejar la carrera A los quejidos Dice ella Rufina Que ella había puesto Dice Un banquito Junto a la pared De la casa Que esa casa Que han ubicado Bonita Y que ya no está Lo mismo Y a Sésamo Para la calle Por la abertura De la ventana Dice ella Vido Dice Como estaban Haciendo con ellos Dice que los soldados Dice De punta a punta De gente Que tenían Tendido en el suelo Pasaban Dice A la carrera Como cuando uno Va sobre Un salta cuerda Que le dimos En la escuela Pasaron Todos Sobre de ellos Y va a correr Sobre de ellos Va a correr Y decían De las que dijeron Si eran guerrilleros Y todos Se les negaron Que no Y que no Y como no eran ¿Cómo iban a decir Soye? Yo les iba a decir Aquí está el arma Que esta es la que andaba yo No eran guerrilleros Raquel ¿Y el acuerdo de paz ¿Sirvió para algo acá? Dice que los acuerdos De paz No En la ciudad Casi que no Un ratito Una semana Aquí no sirvió Para nada Aquí casi lo mismo Siguió toda la violencia Arena y el FMLN En esa farsa Que hicieron Llamada acuerdos De paz Financiada además Por todos los organismos Internacionales Como el gran logro Del país Cuando todos los salvadoreños Saben que solo nos costó Sangre Y su desarrollo Pero Arena y el FMLN En esa farsa Que firmaron En su momento Añadieron 24 diputados más A la asamblea legislativa Para asegurar Que los curules De sus amigos Sin perder Los otros curules Mantener todos Los salarios Y sus privilegios Y dejando entrar A la mesa El FMLN Que fue lo único Que se cumplió De los acuerdos de paz Darles a ellos Su tajada del pastel Es una propuesta Espero que pase Para reducir Este órgano A 60 diputados En una parte Del discurso Nayib mira A la gente Al bloque de Arena Y dice ¿Se dio cuenta Que aplaudieron todos En este recinto Menos ellos? Curioso Que no había El FMLN Aplaudido Traidores 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 Te explico algo Nayib Como 1.5 millones De salvadoreños Creyeron en el FMLN Y el FMLN Se transformó En la peor decepción Política De la historia De este país Porque fue capaz De despertar esperanza Ya conocíamos Que era arena Al servicio De las grandes Familias Pero el FMLN Que venía del pueblo Parecía más Que estaba con los humildes Voy a contar Cuáles fueron Los 5 puntos Que se firmaron En ese Acuerdo de paz 1. Que el FMLN Entre en la política 2. Fin del derramamiento De sangre 3. La reparación A las víctimas 4. La reinserción De veteranos Y excombatientes A las fuerzas 5. Cambiar la estructura De injusticia Que había llevado Al pueblo A la guerra Solo se cumplió La primera Que el FMLN Entre en la política Vamos a escuchar A un exguerrillero Si no se buscaba Cómo mermar Fuerza Al ejército Entonces no se estaba Haciendo nada Por eso es que Se construyeron Estas bombas De abanico Como ustedes verán Estuve recorriendo Y tratando De entender al máximo Tratando de escuchar A todos Tratando de escuchar A los guerrilleros Tratando de escuchar A las fuerzas Tratando de escuchar A la gente Que padeció Esta violencia Para tener una conclusión Quiero contar Que algo Me pasaba Y es que Lo que me estaban contando No podía Entenderlo Yo digo Acá me está faltando Información Esto no puede ser Cierto O sea Mi estructura mental No permitía Que me estén contando Que el ejército Había hecho Esas atrocidades Con gente La extrema izquierda Y la extrema derecha Desarmada Campesinos Acá habíamos tenido Una charla filosófica Él se ha mostrado Muy respetuoso Y tratando De cuidar Cada una De las palabras Dijo En un momento Yo no voy a hablar De política No es lo mismo El guerrillero Que el izquierdista No es lo mismo El revolucionario Que el izquierdista Y constantemente A mí lo que me pasaba Es que Yo no podía Digerir Aceptar Que un guerrillero Con quien yo estaba hablando Podía llegar a tener Algo de razón Podía llegar a tener Algo de lógica En lo que me estaba contando No lo podía entender Después lo entendí Y esa conclusión La voy a hacer en un ratito Mi pensamiento Y mis conclusiones Son totalmente contrarias A las del Che Guevara Quiero decirlos Quiero fijar posición Con respecto a esto Él de alguna manera Lo estaba reivindicando Estamos hablando Del hecho más sangriento De la historia De Latinoamérica Me hablaron De la radio También De Venceremos Una radio Que tenían los guerrilleros Y que le iban cambiando Constantemente de lugar Luego otros tomaban La señal Y lo trataban de repetir Y se multiplicaba En gran parte Sobre todo Desde Cuba También se apoyaba Y se multiplicaba Este mensaje Los guerrilleros Utilizaban este sistema De comunicación Para hablar Con toda la población Y para De alguna manera Ejercer presión Con informar Con informar O desinformar Uno de los emblemas De todo lo que fue La guerrilla Es la radio Con la cual Se podían comunicar Enviar mensajes Que la gente Además escuche Noticias Bueno ahí estaba Conociendo un poco La radio Donde me contaban Lo de los equipos De comunicación De que manera Como lo hacían técnicamente También me contó Como hicieron Este operativo Llamado El caballo De Troya Donde La guerrilla Ha bajado El helicóptero De este general Que ha hecho Justamente Esta masacre En el Mozote Ahí estaba contándonos Que las repetidoras Eran humanas Con personas Que captaban La señal Y la multiplicaban Para otro lado Por eso Era prácticamente Imposible Captar Donde realmente Se transmitía Porque había Varias transmisiones Simultáneas Esto es una toma Que hubo La guerrilla Sorprendió A este cuartel Esta gente Se entrega Para que vean Ustedes Como eran A veces Estos procedimientos Algunos dicen Que no eran militares Los que estaban Ahí rindiéndose Que era gente Que estaba En un cuartel Todo esto Sucedía En El Salvador En el medio De gente Humilde Pacífica Desarmada Sumisa Que no tenía Plata Muchos pensarán ¿Y por qué no se fueron? No tenían plata No tenían a dónde irse Muchos se fueron Por supuesto Muchos Escaparon De su propio país Muchos escaparon De su propio ejército Muchos escaparon De los guerrilleros Gente que ha sido Totalmente sometida No se les va a maltratar Ni se les va a amarrar Ellos se han rendido Y tienen derecho A vivir La guerrilla Todos los soldados Que se rindan Se les va a respetar La vida Eso se les gritó Estuve investigando Hablaban bien De este comandante Entiendo que Dentro de este conflicto Habrá habido Gente buena Haciendo cosas eróticas Y habrá habido Gente Totalmente Engañada Y ha hecho cosas Hicieron cosas Atroces Sin lugar a dudas Intento cuidar Mucho las palabras Esta es donde La guardia Torturaba a todos Los pobladores De aquí de San José Las Flores O cualquier Elemento de la población Civil que le pudiera Parecer sospechoso Y los sometía a torturas Y los otros Los asesinaban Por ejemplo Esta es donde Los amarraban De las manos Con este Con esta Madera de aquí Los pies Y luego Esta conexión Que está hecha Para dar Choques eléctricos Escuchemos Algunas palabras De una chica Que estaba ahí Combatiendo Una airricera También Prácticamente Mi casa Por ejemplo La dejaron Muy destruida El enemigo Instaló Un cuartel Aquí podemos ver Algunas cuestiones Que El imperialismo Yanqui Ayudando Al régimen Descendía La barra Hay algo Que no No lo puedo entender Y tal vez Ustedes me lo puedan explicar Hubo Durante Varios años Conmemoración De lo que sucedió En esta masacre Y todo Lo que fue La guerra Y Se los Recordaba De esta manera Perdón Quiero ser respetuoso Por favor Les pido A mi me asombra Yo entiendo Que hay culturas Distintas Me asombra Que se recuerde Este tipo De episodios Con música Con baile Con gente Como Parecería Como un evento Divertido Yo no entiendo Esto Pero no lo estoy Juzgando Estoy diciendo Que no lo entiendo Miren El FMLN Por ejemplo También Hacía eventos Para recordar El asesinato De la gente La matanza Y bueno Y esta especie De cumbia Que con letras La guerra De los pobres Ha comenzado Festival de la victoria La lucha Continúa Que victoria Pero yo creo Que esto No tiene sentido Así Si recuerda Y honra El FMLN A los muertos A los ex Combatientes Caídos A los campesinos A los niños Asesinados A las mujeres Violadas Así lo recuerdan Lo que yo Que se firmaron Los acuerdos De paz En San Salvador Pues retornamos Nosotros A este caserillo Porque Nosotros Pues éramos Demasiados pobres Y no teníamos Ni a donde vivir Y aquí Vienen dejado Las tierras Mi papá Mi mamá Y luego regresamos Conozco yo A Rufina Maya Muy de cerca Conocí muy de cerca Sus lágrimas Cuando ella derramaba En ese lugar Contando Cómo le habían asesinado A los niños En este lugar Hay los acuerdos De paz Paz ¿Saben qué es lo que Significa paz? Nosotros Estamos luchando Y estamos aún lejos De traerle paz Al pueblo salvadoreño No tendríamos La osadía Decir Hemos traído La paz Pero ellos En el 92 Nos dieron la paz Para ellos Negociaron Para ellos Llegaron Al gobierno Y estuvieron Ahí 10 años Y se les olvidó Todito La guerra Fue una farsa Mataron Más de 75 mil Personas Entre los dos Mandos Incluyendo Los mil Aquí del Mozote Y fue Una farsa Como los acuerdos De paz Ay Está mancillando Los acuerdos de paz Si los mancillo Porque fueron Una farsa Una farsa Una negociación Entre dos cúpulas O que beneficio Le trajo Los acuerdos de paz Al pueblo salvadoreño Fueron firmados Fueron firmados El 16 de enero De 1992 Que ganaron Que ganó El pueblo salvadoreño Tuvimos seguridad No Tuvimos Desarrollo social Tuvimos justicia Inversión en educación Salud Hubo algo Hubo algo No Lo que hubo Fue lo mismo Y acá Habían pandillas Cuando se hizo El acuerdo de paz Bendito sea Mi padre Esta es una parte Clave Porque dentro De todo Lo que es El gobierno De Nayib Bukele Y de todo Lo que ha hecho Hay gente Que no está Al 100% De acuerdo Y luego Fui a fondo Con este tema Y se los voy a explicar ¿Hay pandillas? ¿Hubo pandillas? Le pregunto a Raquel Que no tengo nada En contra de Raquel Y seamos respetuosos También Porque la gente Puede opinar distinto Este al que Aquí desde el 92 Para acá Nunca Nunca Han habido pandilleros Bueno Pero las pandillas También No había Porque habían guerrillas No No había guerrillas Ya que nosotros venimos Ya no había nada En el 92 No había nada Y antes del 92 No podían haber No podíamos entrar Porque 12 años 12 años de guerra Y quedó deshabitado Este lugar Aquí estas personas Estos niñitos Que fueron encontrados acá Es porque Un señor Que era el locutor De Radio Venceremos Él dentro A los 8 días Después de la masacre Y pudo ver Cómo quedaron los niños acá Y él se hizo pasar Por periodistas Pero en realidad Locutor de Radio Venceremos Él tomó fotografías Él este Dice que les tiró Las paredes encima A los niños Para que medio Se encontraran acá No porque todos los perros Andaban los cuerpos De los niños Por todo este parque Acá Y en este palito De mauca Se encontraba Un cuerpito Los más pequeños Horcados Entonces en la ciudad Si estuvo tremendo La casa de las pandillas Pero en este lugar No Aquí no Aquí si Si se han llevado Unos jóvenes Porque han sido Bolitos Pero aquí Pero aquí Gracias al señor Yo tengo 19 años De trabajar Como guía Soy responsable De los turistas Que los visitan Y aquí nunca Pues no hemos tenido Problemas de pandillero Si ellos Si el presidente Se los ha llevado Como le digo A cualquiera A que se ponga La mano En la conciencia Y que Eche de ver Pues que aquí Se han llevado Jóvenes Que estamos comenzando A luchar De esta guerra Que hemos vivido De esta gran tragedia Que ha pasado acá Y con que Esto que se lleven A los jóvenes Pues no es bueno Porque aquí no Aquí no había pandillero Yo como yo Tengo 42 años De vivir acá Aquí jamás Ha habido pandillero Y los que se han llevado Son unos jóvenes Trabajadores Que trabajaban la tierra Pues para mantener Sus familias Y se los han sacado A las casas Acá nunca hubo Pandilleros Estuve investigando Este tema a fondo Por eso cada vez Estaba como más confundido Luego cuando llegué A la Argentina Pude sacar conclusiones Mirando el material Una y otra vez Y buscando archivos Vamos a hacer De este municipio Un municipio de ejemplo No para el país Para toda Latinoamérica Ya hoy por Nayib Está esto El cubo El cubo Los puestos de policía Que puestos de policía Van a haber tres Este El parque Parque Y también tenemos Acá Este El otro puesto de policía Que está acá Y la escuela de ancianos Que va a ser acá Donde era la escuela Antes La antigua Esa iba a ser un puesto De ancianos Dice Una casa De tercera edad Eso es lo que Él está prometido ¿Ha existido alguna diferencia Entre tanto Los diez años De gobierno Que estuvo El FMLN Con estos cinco años Que ha estado Si se ha notado Bastante la diferencia Para bien o para mal Para bien Es que mire Como yo a cualquiera Le digo En unas partes Doy gracias a Dios Por lo que Nayib Ha hecho En otras partes No estoy de acuerdo Yo ¿Sabe por qué? Por lo que yo Le estoy explicando A él Ella hablaba De que Se han llevado Gente inocente Porque en ese lugar No habían pandilleros Miren Esto es más tarde Raquel Y no voy a juzgarla Y seamos respetuosos Con ella también Cometió Algunas imprecisiones En su relato Me dijo Que le llevaron Al marido Que está detenido Que no sabe nada Del marido Que no sabe Dónde está detenido Inmediatamente después Me cuenta Que vio la causa Al mismo tiempo También me dijo Que no tenía abogado Porque ellos Son muy pobres Ve la causa Y unos minutos Más tarde Me cuenta Que la abogada Le dijo Que no tenía pruebas En su contra Que él apenas Tenía algunos problemas Con el alcohol Y que no se metía Con nadie Quiero ser muy respetuoso Con Raquel Porque esta parte De la charla No la he grabado Pero les puedo asegurar Que les estoy Diciendo la verdad Sin embargo Sin embargo A mí me parecía interesante Conocer un poco más Sobre este tema Y fui charlando Con distintas personas Que no conozco César Moreno Te sigo Qué grande Te sigo Lo conozco a él Lo he visto Lo sigo Y es que Usted es famoso Ahora yo también Vuelvo a otro mozo ¿Qué? Me gusta Bienvenido a Salvador Muchas gracias De aquí Y es mi pueblo Este En el mozo ¿Hubo pandillas? ¿Hubo? Sí ¿Existió? ¿Existió? ¿Y ahora cómo está Este tema acá? No Está más calmado Pero Están tranquilos Se mueven por todos lados Nadie los molesta No No Esta goreta no Había No digo en él En algunas personas Había un Un algo Cuando yo le preguntaba Si había pandilleros Me decían que no Pero luego Entendí que hay muchos Pandilleros que han emigrado Para aquella zona Y que están En En las zonas donde antes Estaban los guerrilleros Casi escondidos Ahí Entre las cuevas Que han quedado Justamente De lo que ha sido La guerra Armada El enfrentamiento civil Que han tenido Por eso Hay pandilleros Si hay Los hubo Si los hubo Pero no Sabemos el día de mañana Cómo va a ser Sí, sí, sí Cosa fea Dura Pero Regresé Y Te encontraste con otro país Te encontré un país diferente Incluso Me imagino Debe ser también diferente La mirada de tus paisanos ¿No? Las miradas Cuando Estas cosas simples Como estar acá sentado En este lugar Tomando un café Claro que sí Uno lo hace relajado Claro Qué fiesta que es esto Qué famoso que es Te sigo siempre Gracias Boludo Boludo Sí Bueno, es famoso Yo cuando yo me fui Sí Estaba Demastado ¿Habían pandillas acá? Demasiadas Acá Demasiadas pandillas Demasiadas pandillas Demasiadas pandillas De la noche Ahorita puedo irme Con mis amigos Onde sea Sin problema Colonia Que no me importaba Tienen que pagar 5 dólares aquí ¿Dónde me encuentro? Para entrar Ahora No, no Nadie me cobra nada Estamos libres como el aire ¿Sabes? Qué lindo El aire es de gratis Así tienen que ser los países Qué lindo Como el aire Libre Toda la vida Dime Qué importante ¿No? Guau Y el de gallina Estoy muy emocionado Un gusto En serio Me emociono Yo también Igual Bienvenido a ti A lo mejor Nadie sabe que son Vamos en Y toquen Los ciudadanos indefensos Desarmados De El Salvador Fueron testigos De la masacre Más grande Que se ha vivido En América Latina En 1992 Se firmaron Acuerdos de paz Que en realidad Fueron pactos Entre asesinos Corruptos Y saqueadores Del pueblo Un acuerdo de paz Que solamente Llevó tranquilidad A aquellos Que habían generado Toda esta matanza Y este dolor Muchísima más gente Inocente Murió luego De este tratado De paz Del que celebraron Algunos Lo único real En este acuerdo Fueron las víctimas Aquellos que Murieron Sin recibir justicia Arena gobernó 20 años El frente Gobernó 10 Mucha gente Murió sin justicia La violencia Siguió escalando Con hasta 50 muertes Por día El país no avanzaba Hablar de El Salvador Era hablar de muertes Y de dolor Las pandillas Crecieron a niveles Inimaginables Todavía hoy Los salvadoreños Siguen pagando Este atraso Económico Estructural Pero se están Reconstruyendo Están empezando A creer en ellos Se están sanando En aquel momento Los políticos Siguieron robando Millones y millones De dólares La guerra Fue un gran negocio Como dijo Najib Fue una Farsa Donde los únicos Que progresaron Y que se vieron Beneficiados Fue la extrema izquierda Y la extrema derecha Recibiendo financiamiento De distintos estados Y de distintos gobiernos La guerra Era un gran negocio En el año 2009 El FMLN Llega al poder Más de 40.000 Salvadoreños Murieron en manos De las pandillas Ante la mirada Indiferente De esos políticos Que lo único Que buscaron Es robar El FMLN Financió Las pandillas Les dio armamentos Les prestó Polígonos Para que entrenen Y aprendan A matar salvadoreños Amigos de toda América Cuando hablan de Najib Como dictador Me parece muy importante Conocer esta parte De la historia El único presidente Que tuvo el coraje De enfrentarse Absolutamente A todo el poder Ese poder Que era imposible Vencer Y él Con coraje Con el pueblo Como principal aliado Los enfrentó Los sometió Y los puso En el lugar Donde tienen que estar El honor Del pueblo salvadoreño Ha sido reclamado Por este presidente Del que muchos Llaman Dictador Amigos de toda América A donde este mensaje Me permita llegar He tenido la bendición De haber conocido Esa tierra De haber charlado Con su gente Llegué Entre otras A la conclusión De que la paz No se consigue Haciendo pactos Con delincuentes Mi nombre Es César Moreno Si te gustó Este mensaje Y compartís Conmigo Estas ideas Ya sabéis lo que hacer Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video